Hola amigos, aquí tenemos a Horus, nuestro gallo, que lleva las vendas para la pododermatitis, pero hoy queríamos hablar de los espolones. Como sabéis, son como una uña a dedo, es decir, esto no se puede cortar, de hecho sería maltrato animal, pero sí que a veces si nos dan problemas por deformidades o porque sin querer, al pisar a las hembras, si está muy afilado, pueden hacerles alguna herida, pues lo podemos limar un poquito, tiene tanto nervios como irrigación sanguínea, por lo cual esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado, nosotros vamos a limar un pelín con la Dremel, que es la herramienta que se utiliza, y si tuvierais que hacer una operación, o sea, vamos a quitar nada, como medio centímetro, si tuvierais que hacer más profundidad y con más cuidado y girar al veterinario para que se den al animal y se lo hagan y no haya ningún problema, porque ellos van a saber hasta dónde se puede llegar sin que esto sangre, ¿de acuerdo? ¿Seña la herramienta? Esta es la Dremel, que no tiene que ser de esta marca, es la típica herramienta para trabajos de precisión de bricolaje. ¿Y con esto? Con la puntita esta de abrasión. ¿Vamos a romarle las puntas para que no haga daño a su lópez? Porque sí que tuvimos una vez un accidente, independientemente de que nos pegue a nosotros o no, tuvo un accidente y sin querer al bajarse de una gallina, pues la hizo una herida. Entonces, entonces, se lo limamos para que, si bien sigue siendo un espolón en toda regla, no tenga, no esté punzante. A ver ahora cómo hacemos. A ver, play. Vamos a por ello. Pata derecha. Espolón derecho. ¿Se ve? Sí. Huele a hueso quemado. Nosotros, como no tenemos ningún problema, lo vamos a realizar todos los meses. No tenemos que hacer un limado masivo ni nada. Simplemente, ¿veis? Que ya no sea puntiagudo y no pueda rajar a nadie. En el otro sentido. Lo que queremos es dejar los romos. Los espolones crecen todo el año. Y nada, y van mudando también un poquito, a veces, alguna capa. Qué bien se está portando. Quita de los, los piquitos de los lados. Ya está redondeadito. Ya está. Casi, casi. Entonces, una vez al mes, lo único que hacemos... Uy, me ha quedado un poco mal aquí. Ya no quiere más. Oye. Entonces, simplemente... Horus. Se agobia. Simplemente, una vez al mes, lo vamos a romar, ¿vale? Para que no pueda rajar a nadie. Y bueno, como veis, los gallos se agobian mucho. Por eso decidimos que no hacía falta de veterinario. Nos comprábamos la herramienta. Lo hacemos sin tanta profundidad. Una vez al mes, cinco minutos y listo. Ya le suelto. Venga, suéltale, anda. ¡Ay, Horus, qué enfado! ¡Ay! Bueno... ¡Ay, Horus, qué enfado!